Una jornada destinada a entrenar a jueces para garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información pública se desarrolló en Villarrica, mediante una actividad encabezada por el Centro Internacional de Estudios Judiciales, la Dirección de Transparencia de la Corte Suprema de Justicia y la UNESCO. La capacitación que está dirigida a magistrados de las diferentes circunscripciones judiciales del país, esta vez benefició a los jueces del Guairá. Participaron el ministro de la Corte Suprema de Justicia y el titular del CIEJ, doctor Antonio Fretes, y el superintendente de la Circunscripción Judicial de Villarrica, doctor Manuel Ramírez Candia. Mediante la actividad, los magistrados son capacitados en el uso de la tecnología para el avance del sistema judicial y lograr que sea más ágil y transparente. En la ocasión disertaron la jueza en lo civil y comercial, abogada Vivian López, el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Ramírez Candia y el camarista Pedro Mayor Martínez. El acceso a la justicia, a la información, que es el nuevo paradigma del Poder Judicial. El propósito es que todas las personas, los operadores de justicia tengan acceso a la información. ¿Cuál es la idea? Que tanto los jueces y los operadores de justicia llevar a cada rincón del país. La idea de qué son, cuáles son los principios de libertad de expresión que debemos defender los jueces en cada caso que nos toque. No solo la libertad de prensa, sino también hoy en día sabemos las redes sociales son un medio a través de internet de libertad de expresión permanente, diaria, 24 horas 7. Entonces, ya están ocurriendo casos en Asunción y en todo el país cuando la gente demanda y dice aquí hay censura previa, no me dejan postear esto, me han bloqueado, me han filtrado. Entonces, sobre eso trata hoy el taller de traer estos temas que, si bien parecen lejanos para nuestra realidad, son bien, bien, bien diarios. En tanto, el presidente de la circunscripción de Guairá, abogado Derlis Rodríguez, señaló que los temas tratados son baluartes democráticos que necesitan del conocimiento profundo.